Vamos a informar sobre cómo llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, porque ya ahora esa es la campaña en contra, de que se va a hacer una semana para poder llegar. Entonces, vamos a informar, porque nos interesa bastante que no haya desinformación y manipulación, es una obra tan importante que la quieren enlodar nuestros adversarios. Y ya al final también voy a llamarles para que compren su cachito, porque se están rifando los lotes allá en la costa de Sinaloa, en la playa, el terreno que era del finado Toledo Corro, que lo compraron en el gobierno de Felipe Calderón a un precio elevadísimo y que no se ha podido vender. Es como el avión presidencial de esos negocios que hicieron. Y ahora lo estamos rifando para que no se siga pagando por el mantenimiento, porque costó 120 millones de dólares. Y ahora sumando todo lo que se le ha invertido, ya la cantidad es superior, es casi de 250 millones millones de dólares. Entonces, menos quieren los empresarios, inversionistas adquirirlo. Y la forma que encontramos para recuperar estos dineros que son del pueblo, que son de la nación, es fraccionándolo todo el terreno, vendiendo lotes. Y este dinero se va a quedar en Sinaloa para la presa Santa María y para que no falte el agua en Sinaloa, tanto para consumo doméstico como para riego.